¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo el Mercenario Norteño, o bueno, Mercenary Enrollment. Antes de que empiece el video, como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir, no sean boludos, falta nada para los 100.000, por favor, suscríbete, no seas un hijo de remil puta. Y bueno, nada, también podés seguirme en Twitch, como siempre, twitch.tv barralvirgo, el nuevo canal de reacciones, Virgo Reacciones, que está en la descripción del canal. Y vamos a darle, hay creo que cuatro capítulos para leer de esto, porque es lo que cargo hasta ahora, pero bueno, es suficiente, es suficiente. Así que a ver si cambió un poco esto. Lo último que habíamos visto era que había una minita que había reconocido al prota, que decía como que era 001, así que estimo que es del campamento, tipo otra mercenaria. Soy yo. ¿005? ¿Ya terminaste tu misión? No, acabo de llegar de ver el objetivo. Está linda, ¿vale? Entonces, ¿por qué te contactaste conmigo? Tengo una pregunta. No entiendo, ¿me contactaste por tu cuenta para preguntarme algo durante una misión? ¿Qué es? Es sobre 001. Pues se ponía rojo. Quizá le gusta. ¿Cómo murió? Todo el lugar en el que se estaba escondiendo. Lo volé con una bomba. ¿Revisaste el cuerpo también, no? Por supuesto. Pero tan repentinamente, ¿por qué me estás preguntando esto? Honestamente no lo sé, pero recientemente 006 y 032 muriendo en una misión y pensando en los números restantes, recordé a 001 y me dio curiosidad. No te queda bien. No desperdices tus emociones, solo completa la misión. Entendido. Maldición. Están empezando a sospechar de 001. No puedo creer que estén pensando en otras posibilidades. Este es el mismo que tenía la cicatriz en la cara. Está distinto, ¿no? Nos tenemos que deshacer de 001 rápido. Estoy avergonzado por la pregunta sobre 001, pero... Maddox definitivamente está escondiendo algo. Ah, y si a este le hacía voz argentina encima. Entonces... ¿Puede ser que 001 esté bien? Habría cambiado mucho. Y está muy distinto. Pero era muy similar a 001. Estaba sorprendido de escuchar que estabas aquí. Y estaba aún más sorprendido de escuchar de ti por parte de Shise. Discúlpame que no te lo pude decir de inmediato. Pero no pude ponerme en contacto con el mayor. No pudiste contactar conmigo porque estaba en una misión, amigo. Y si no puedes, no hace falta que te disculpes. Pero Shu Isshin, eres bueno para adaptarte, ¿no? No solo se está adaptando. Le agrada a todos los miembros. ¿En serio? Parece que Isshin no solo es popular con las mujeres. También lo es con los hombres. Cuando están juntos ni siquiera puedes hablar bien. Parece una persona completamente distinta cuando estás con Shu Isshin. Discúlpame, Shise. Por favor, cuida bien de Shu Isshin. Pero... Ustedes dos, ¿cómo se conocieron? Fue hace tres años. Shu Isshin me ayudó cuando estaba en un viaje de negocios en el exterior. En ese momento Shu Isshin tenía 16 años. Era tranquilo y confiable. Y era muy útil para que la vida en el extranjero... Para la vida en el extranjero. Porque había estudiado afuera por mucho tiempo. Así fue como llegué a conocer al grupo que estaba liderando. Jugando, comiendo y haciendo ejercicio con todos. Oh, entendido. Estás escondiendo algo. Hablas como si estuvieras leyendo un manual. ¿Por qué no viene la comida? Muy malo mintiendo, amigo. Sí, hoy tengo hambre. No pregunté por qué estaba intentando averiguar algo. Solo tenía curiosidad. Es un poco raro que reaccione así. Discúlpeme un momento. Es una llamada importante. Uf, estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo perfecto. ¿Cómo están tu abuelo y tu hermana? Bien. Me sorprendió escuchar que estabas practicando como guardaespaldas en SW. Pero pensándolo bien, creo que te quedaría bien. ¿Vas a seguir por ese lado después de la grabación? Todavía no lo he pensado. Sí, ¿por qué? Por lo que he escuchado de Shise te está yendo bien. No he tenido muchas conversaciones privadas con Shise. Pero nunca escuché que lo quiera nadie. Pero cada vez que hablo sobre ti son solo elogios. Creo que estás siendo amable porque soy joven y estoy cerca del presidente. Una vida de trabajo en SW y tus estudios. ¿No es incómodo? No debe ser fácil adaptarse a estos lugares. Gracias a la consideración de varias personas estoy cómodo. ¿Cómo te va con tus amigos? ¿Te llevas bien con ellos? Sí. Estaba re cortante yo. ¿Y cómo te estás yendo? Bien. ¿Y qué vas a hacer después? No lo sé. ¿Y cómo te estás yendo con tus amigos? Eh, bien. Hasta los miembros del grupo dicen que te extrañan. ¿Cuándo vas a volver? Voy a hacer una cita la próxima vez y te iré a visitar. La shippé igual a estas dos, eh. Aunque no son familiares, parecen ser muy cercanos. Ahora que lo pienso, siento que soy una distracción. Eh, la 006. ¿006 será? No me acuerdo. Pero la minita. La minita, la minita. La minita. Lo estaba probando a ver si era él. Me acuerdo que estoy así de cerca estoy segura. Así que estabas vivo. 001. Ojo. 005. La 005 era. ¿Qué? Señor, enviaron a 005 desde el campamento. Es inesperado que la enviaron para algo así. Dado que el campamento se ha dado bajo sospecha recientemente, creo que usaron la mejor carta para completar la misión apropiadamente. Estoy un poco preocupado por ella. También es una carta importante para el campamento. Los números. Una organización secreta bajo el mando de Iron, creó una unidad experimental especial criada en el campamento. Mil personas. Sobrevivieron a años de un entrenamiento infernal, poniendo en riesgo su vida para darlo todo en la línea de batalla. Uy, van a explicar el tema de los números. Me sirven. Y al terminar, solamente 40 personas le sacaron. A estos individuos les ordenó cumplir ciertas misiones. En muy poco tiempo, Iron pudo lograr un mayor crecimiento y una acumulación de riquezas como nunca antes. Y todo podría haber seguido a favor de Iron si no fuera por... La traición de varios de los números a quienes entrenaron. En especial 001. Es así como muchos números desaparecieron y varias de sus tropas se derrumbaron. Llevándolos al borde de la aniquilación. O sea que él tiró abajo toda la mierda. Desde entonces, el campamento tomó la decisión de enviar a los números únicamente. En misiones individuales. Y se impulsó el reclutamiento de nuevos mercenarios para cumplir las misiones que no eran encargadas a ellos. Estoy un poco arrepentido de todo lo que ha sucedido. Quizá de haber intervenido, nada de eso hubiera pasado. 001, todavía puedo ver que sigues con vida. Parece que te ha ido bien mientras te dábamos por muerto. Parece sorprendida. Supongo que Maddox no te envió a que me eliminaran. ¿Maddox sabía que estabas vivo? Maddox es imbécil. ¿Por qué escondió que 001 estaba vivo? Si no soy el objetivo, entonces tu objetivo debe estar en Corea, ¿no? Me debes haber encontrado por accidente mientras buscabas otro objetivo. ¿El objetivo es alguien de SW? Ah, quizás es porque pasó un tiempo. Me distraje por un segundo, pero... Simplemente te podría matar. ¿Ojo? Oh, ya religión de capir. Le hizo el famoso rodilloso a la que él hace él. Uy, pero ¿dónde le pegó ese rodillazo? La hizo pija. Ay, amigo, buena pelea igual. ¿Qué estás haciendo? ¿Ahora que estás aquí? ¿Dosaste matar a tus colegas? Mataste a 26 colegas y ahora estás sudando. O sea que él mató a otros. Fueron los que soportaron juntos la vida infernal y confiaron en ti y te siguieron. Tú los mataste por tu codicia. Nunca maté a mis colegas. ¿Qué? Recibieron órdenes del campamento y sometí a mis colegas. Después me fui, pero no los maté. ¡Qué tontería! Entonces, a ellos, ¿alguien más los mató? Sí. Obviamente no supe más de ellos y seguí con mi vida. No supe que estaban muertos hasta más tarde. Si no es el 001. ¿Quién los mató? Incluso si no mataste a tus colegas, el hecho de que nos hayas traicionado no cambia. Eso nunca lo olvidaré. En esa situación, no podías matar a ningún civil que no tuviera nada que ver con las órdenes del campamento. ¡Tah! Muy bien. Quiero creer que habías perdido la memoria. Quería creer que habías perdido la memoria. Porque esos ojos eran diferentes a los de antes. Como una persona completamente diferente. A juzgar por lo que has dicho, supongo que perro loco no te envió a atraparme. Pequeño hermano. Tu mala suerte sigue ahí. Se fue a la mierda. El tema es que le pueden agarrar a la hermana o algo así, boludo. Cómo spamea la marca de agua esto, boludo. Qué molesto. ¿Qué hace el grupo de SW? La vinieron a buscar a esta también. ¿Nani? ¿Qué pasa? Luego de que Ichin nos avisara de lo sucedido, todos los guardaespaldas de SW fueron desplegados inmediatamente hacia las señoritas. Ah, ok. Les avisó para que las protejan, miren. Está ocurriendo de nuevo. La última vez me confié por el apoyo militar que tenía. Pero eso no volverá a suceder. Maldito Mad Dog, sabías que 001, sabías que 001 seguía con vida, pero no me dijiste nada. ¿Cómo te atreves? Quiero preguntarle ahora mismo, pero no puedo hacerlo hasta saber por qué me lo ocultó. A pesar de que el campamento los envió con orden de eliminarme. Yo a lo mucho los he incapacitado, pero no los he matado. Si lo que dijo 001 es cierto, entonces ¿quién mató a los códigos? Pero entonces, ¿la razón de su muerte fue porque ordenaron a alguien más que los eliminara mientras ellos hacían la misión que se les encargó? Lo que hicieron que haya pasado. ¿Qué? ¿Quién te mandó a matarme? ¿Quién te mandó a matarme? Durante del grupo de SW, ellos no se caracterizan por usar el arma sin plena discreción. ¿O los habré enviado 001? Mmm je je, ¿quién los ha enviado? El puto mamá Dago los puedo haber enviado. ¿Quién es? ¿Ah, esta es ella? Pero amigos, son los nazis Maldita sea ¿Planearon una emboscada? De nada, ¿no? De nada, ¿no? Digo, no sé De nada, ¿no? Ocultamos todas nuestras conexiones con ellos No se preocupe ¿Quiénes son los nazis? Esos eran los que te estaban persiguiendo Hay mucha gente que nos quiere tres metros bajo tierra Ya sabes ¿Pero por qué me ayudaste? Tus recuerdos ¿Han regresado por completo? He recuperado la mayor parte de mis recuerdos Recientemente se nos informó que 032 está muerto Él era más joven que tú Además, 006 Falleció días antes Los códigos 006 y 032 murieron en una misión Tal vez fueron perseguidos por otros mercenarios Con la misión de asesinarlos Ah, sí Claro Reaccionas Reaccionas de esa manera Entiendo lo que les pasa a los códigos Ya no te importa, ¿verdad? Pero sabes A diferencia del resto 006 y 032 Siempre confiaron en ti Y te siguieron No es lo que estás pensando Es solo que... ¿Acaso... ¿Tú los mataste? ¿Eh? Claro que no Entonces, 001 Tú estás escondiendo algo No me digas que... Ellos en verdad... ¿Ah? ¿Están muertos? Mírame a los ojos y responde, 001 Estos mocosos están locos ¿Acaso no saben lo que les pasaría? Si el campamento los encuentra No nos van a poder capturar A menos que ellos mismos Se entreguen voluntariamente ¿De qué estás hablando? A ambos sabemos que el campamento No nos dejaría en paz Es más El castigo es mucho peor De cuando te estabas en el campamento Todo se volvió más drástico Lo que quiero decir es que... Pero ahora mismo El campamento no está en condiciones Para investigar la muerte de esos dos Mad Dog envió a 006 para eliminarme Pero como fracasó Lo mataron a silenciar Para que no revele que estoy vivo Entiendo Mad Dog tendrá sus razones Para no ser público Que sigue escondida Ya no hay necesidad De seguir con este tema de conversación ¿Está bien? Por cierto ¿Cómo 032 logró dar con tu paradero? Bueno, 032 enteró De que 006 había muerto Por una misión en Corea Así que vino a este país investigando Y por azares del destino Terminamos encontrándonos Esos mocosos Ellos siempre han querido alejarse De esta vida de mercenario Finalmente lo lograron ¿Es ella o es él? Ah, es ella Está chiquita Shin Shise Era mi objetivo Ah, y la minita ¿Por qué? La hermana de la otra ¿Qué vas a hacer ahora? Tengo que regresar Debido a que la información Ha sido filtrada A otra organización No puedo continuar Con la misión ¿Dices que te atacaron? Y vaya que fueron asesinos Bien entrenados Incluso sabían En dónde me estaba hospedando ¿Quién demonios Mandó a eliminar a 005? ¿No crees que fue Demasiada coincidencia? El único que sabía Mi localización Es tú, McDonnell ¿Estás insinuando Que traté de matarte? ¿Por qué haría eso? No lo sé Tú dime 005 Cálmate y escúchame Cállate Sea lo que sea Renuncio a esta misión No te molestes En buscarme No me encontrarás Ni por un tiempo ¡005! Maldición ¿Ya todo está bien? Sí No puedo garantizar Que a futuro No vuelva a suceder Pero Por el momento Lo peor ya ha pasado ¿Puedo saber Cómo es que sucedió esto? Sabes que no soy De preguntar Sobre estas cosas Pero Esta vez Mi familia Está directamente Involucrada El objetivo Al eliminar Era la señorita Shin Shisha ¿Una de mis nietas? En efecto No sé el motivo Detrás de esa misión Pero hay una cosa segura Y es que Querían asesinarla ¿Entonces Tú capturaste El que la iba a asesinar? ¿Y ya el problema Quedó solucionado? Verán La persona que iba a asesinar A la señorita Shin Shisha Era una antigua Colega mía ¿Mmm? Ella no acepta Misiones de secuestro O intimidación Solo acepta Misiones de asesinato En otras palabras Le enviaron a que mate A la señorita Shin Shisha ¿Era tu colega? ¿Entonces? Descuida Ella dijo que renunciaría A esa misión Y se fue La conozco Así que le garantizo Que no volverá a tentar Contra la vida Del alguien de su familia Sin embargo Eso no significa Que la mate En la misma misión Otra persona ¿Cierto? Corríjame si me equivoco Señor Shin Pues es muy difícil Que consigan a alguien De su calibre Por lo que es casi seguro Que su reemplazo Sería considerablemente débil En comparación a ella Además Dudo que envíen Otra persona pronto Pues ya sabrán De antemano Que el grupo SW Estará atento A sus movimientos Así que por el momento Podemos estar tranquilos Yo Ya sabía Que eras un mercenario En tu vida pasada Pero supongo Que hay algo más Que estás oculto En tu vida pasada Espera Antes de llegar a Corea Fui mercenario Durante 5 años Y yo ¿Qué? ¿Le va a contar Lo del campamento? Estaría bueno Igual que le cuente Lo del campamento Estaría bueno Que el viejo se entere Porque aparte No lo va a juzgar Es un pana Bueno Me parece que no hay más Efectivamente No tenemos más capítulos Esto es todo Quedó corto el video Pero bueno Es que hubo muchas peleas Entonces Los 4 capítulos Quedaron en pocos minutos Bueno Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo loco Suscríbanse para más Comentenme Si les gustó Y De que otra cosa quieren que suba Los quiero mucho Vale V Than Georgia VINA 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 VINISO VINA 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 ¡Gracias!